El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este miércoles en la Residencia Oficial de Los Pinos con 33 representantes de distintas iglesias evangélicas, cristianas y cristianas no evangélicas para dialogar sobre diversos temas. En la reunión el mandatario reiteró la naturaleza laica del Estado mexicano, así como el respeto de su gobierno a la libertad de religión y de creencias que garantiza la Constitución. Agradeció la labor permanente de las iglesias y asociaciones religiosas en favor de la sociedad mexicana y de las comunidades a las que sirven y se comprometió a sostener más encuentros similares de manera periódica con representantes de todas las iglesias del país. Además en la reunión también hablaron sobre temas de seguridad, la situación económica del país, los avances en la implementación de las distintas reformas estructurales, así como de las acciones y los programas impulsados por el gobierno federal para construir una sociedad de derechos, entre otros. Notimex.